Para empezar a cantar Y a la virgen de las nieves que la tenemos enfrente Tú que vas y vienes, tú que vas allá Tú que la conoces dime la verdad La primera les he dicho, la segunda les diré El que quiera bailar, baile Y si no lo dejaré A la jota jota de los pimientones Que pican, que rabian, que dan tentaciones De prueba bajan los coramos De lunada los gabachos Y del río de la silla Bajan los buenos muchachos Amor mío, amor mío, como no vienes A cumplir palabritas que dadas tienes Mocitos si queréis mozas Hacerlas de trapajones Que las mozas de hoy en día No se peinan pavirriones El cura de mi pueblo y el de ramales Y otros dos destinos a cuatro animales No te vayas a Madrid Si quieres que yo te quiera Que volverás señorita Y yo te quiero pa' ciega Dicen que no me quieres ya lo voy viendo Como agua del arroyo que va corriendo Para cantar viva Asturias Para bailar los gallegos Para brincar y dar saltos Viva los mozos pasiegos Eres tonta de noche, tonta de día Tonta por la mañana y al mediodía No me acordaba, se me olvidaba Que también eras tonta de madrugada Arriba y arribita y arriba mozas Porque en la pandereta las tira flojas Ale, 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 ale Arriba marinero, ronda mi calle, anda y no tengas miedo de noche a nadie. Ale, 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 ale. Báilalo menudito como alfileres, que bailar hacia arriba no es de mujeres, que bailar hacia arriba no es de mujeres. Ale, 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 ale. Arrímate cuerpo, tú no, arrímate resalada Que llevas la flor del mundo y no te meneas nada Tienes pecas en la cara y dices que son de arroz No te pongas comestible, ¿dónde voy a besar yo? A Dios que me voy del mundo, que al mundo nada le debo Sin camisa vine al mundo y sin camisa me vuelvo Como quieres que te quiera y con cariño te trates Si tienes el alma sola repartida en varias partes Yo con esta me despido que estoy muy acobardada Ya volveremos a vernos mañana por la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!